Venga va chicos y chicas, vamos a seguir Vamos a matar a estos Horda de monstruos, pero con este Le voy a dar kabum bum bum, no me lo voy a jugar Pero espérenme, que quiero Este arma, esta Ok, se me rompió el escudo este Ok, le hice bastante daño, no, 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 Link ¿Qué haces? Dios, pega feísimo aquí Mejor me cojo las armas y ya Mejor, sí, yo creo que voy a agarrar las armas Porque si no me van a matar estos bichos En fin Otra vez sigo grabando mal, no me digas En fin, voy a tener que parar ahorita ¿Dónde estoy? Ah vale, está donde lo había dejado antes En el verdadero verdadero, así que bueno Vamos a dejarlo tantito, espérenme Gracias por ver el video